La inversión se realizará con carácter de urgencia y los trabajos saldrán a concurso inmediatamente, según ha explicado la consejera de Educación. Adelaida de la Calle ha señalado que el pasado viernes, día 16 de septiembre, visitaron el Centro Técnicos Provinciales de la Agencia Pública Andaluza de Educación para determinar los daños estructurales del edificio. La consejera ha recordado que el director del centro solicitó al gerente de la Fundación Campus Tecnológico la cesión de la sede del Salón de Actos del edificio I+, D+, I, que le fue concedida para realizar los actos previstos en la sala dañada de la escuela. Además, tanto Arrabal como la consejera de Educación han recordado que la Junta de Andalucía ha invertido en los últimos años más de medio millón de euros en dos actuaciones de reparación de la Escuela de Artes Algecireña. Gracias. Gracias.